hola bienvenido nuevamente a nuestro canal hoy desde la ciudad de nueva york les presentamos a la iglesia de san patricio i si alguna vez ustedes han sentido que algo es majestuoso o que algo que está cerca lo ven así pues ya sabrán ustedes a qué nos referimos con esa palabra este sitio es simplemente majestuoso es una sensación que no la va a poder sentir en ningún otro sitio es una iglesia imponente así que si sabes vas a entender qué es lo que se siente aquí adentro de esta espectacular iglesia hoy le traemos las imágenes de nuestra visita a esta iglesia de san patricio que fue creada entre 1858 y 1865 una iglesia que se mantiene en muy buen estado queda ubicada exactamente frente a la torre rockefeller en la quinta avenida entre la 50 y la 51 el solo escuchar ese piano órgano usted con la boca la 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 Amén. 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 Gracias por su vida, y de este Señor. Gracias. 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 Este es turístico. Ellos saben que es así. Por eso dejan los espacios así hacia los lados para que la gente camine y lo que están haciendo ya lo de las mismas, ¿só? Como esta ceremonia. Gracias. Gracias por ver el video. Amén. su muerte y celebración de la muerte y su resurrección y el infierno de la vida y su nombre y el rey y el rey y el rey de la vida y el rey 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 la ley de la vida y la voz No podíamos dejar el cierre de este video sin haber dado nuestra ofrenda a uno de nuestros santos preferidos que siempre está con nosotros. Si lo quieres hacer, el monto son de 2 dólares, debes dejarlo en efectivo y podrás obtener una de las velitas que podrás encender en el sitio y así podrás colaborar con el mantenimiento de estas super instalaciones. También puedes conseguir algunos artículos de la iglesia, lo puedes pagar automáticamente por unas máquinas dispensadoras que se encuentran en el sitio. Así que esperamos que les haya gustado el video y que nos veamos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.